¡Muy buenos días! Pues, tengan todos ustedes, amigos, amigas, y todo lo que está en medio, bienvenidos una vez más a este, es un círculo de lectura, y estamos aquí reunidos en la capital del corrido una vez más para hablar, o bueno, no una vez más, sí una vez más, no una vez más, tal vez una vez menos. Estamos aquí reunidos porque, la verdad, ya va mucho, mucho, mucho de historia de la revolución, y quería yo primero disculparme porque ayer todo menso, distraído. La neta se me olvidó conectar el micrófono a la cámara, entonces hay una diferencia entre el audio de la primera mitad del video y del segundo. Según yo, no está tan mal, se escucha un poquito menos y más el sonido ambiente, pero fuera de eso, creo que no hay grandes cambios. Sí, sí, son libres de dejarme una mentada de madre, la cual con gusto leeré y corregiré de ser necesario. Pero bueno, hace tiempo, como una semana más o menos, empezamos, o terminamos de leer este librito. Este pequeño poemario, llamado Águila o Sol, de Octavio Paz, y creo que honestamente está pendiente que platiquemos de esta excelentísimísima obra literaria que vale la pena que tengan, porque además, mira, es de bolsillo, miñero, miñera, te lo puedes poner en el escote, lo puedes poner abajo de tu falda. Inclusive, no se vayan a emocionar ante mi trasero escultural que tengo, pero mira, mira, te lo puedes llevar, güey, a todos lados, es de bolsillo, miñeño. Entonces, para los que no se acuerden o para los que no lo leyeron, voy a poner la lista de reproducción y el link al video completo en la cajita de las descripciones, dijeran mis camaradas españolas que hacen también este tipo de videos. Un saludo, un beso a todas ellas que me inspiraron a empezar. Y bueno, Octavio Paz. Águila o Sol. En la totalidad de la obra literaria de Octavio Paz, Águila o Sol, guarda un sitio preponderante, escrito en prosa. Este libro canta lo circunstancial y lo anecdótico, y al mismo tiempo hace renacer constantemente mediante un alto sentido lírico, la sensualidad, la belleza y el reino secreto de la poesía. Colores, sonidos, movimientos, reposos, relámpagos, asombros, silencios, monosílabos, recuerdos, olvidos. Todo fluye en imágenes que revelan un mundo pleno de avidez. La pasión por la vida y el gusto por descifrar su significado cobran en estas páginas el carácter que el autor del laberinto de la soledad les impulso desde múltiples puntos de vista. Convencido de que el oficio del poeta consiste, en última instancia, en aceptar el desafío de las palabras. Octavio Paz, Ciudad de México, 1914-1998. Es el poeta y narrador mexicano más prestigiado de la segunda mitad del siglo XX. Recibió el premio Cervantes en 1981 y el premio Nobel de Literatura en 1990, entre otros galardones. Este librito, este poemario, de veras, de veras que me gustó leerlo, de veras que lo disfruté. Tengo todavía que definir cuál fue mi poema favorito. La neta, güey. Porque si hay unos que, o sea, me gustaría, te lo juro que declamar, güey. He echado en la cama. Pido el sueño bruto. El sueño de la momia. Cierro los ojos y procuro no oír. El tam-tam que suena con no sé qué rincón de la pieza. El silencio está lleno de ruidos, me digo. Y lo que oyes, no lo oyes de verdad. Oyes al silencio. Y el tam-tam continúa. Cada vez más fuerte. Es un ruido de cascos de caballo galopando en un campo de piedra. Es un hacha que no acaba de derribar un árbol gigante. Una prensa de imprenta imprimiendo en un solo verso inmenso. Hecho, nada más de una sílaba. Que rima con el golpe de mi corazón. Es mi corazón que golpea la roca. Y la cubre con una andrajosa túnica de espuma. Es el mar. La resaca del mar encadenado. Que cae y se levanta. Que se levanta y cae. Que cae y se levanta. Son las grandes paleteadas del silencio. Cayendo en silencio. O sea, güey. Y podríamos leer otro al azar. Mira. Esto está muy largo. Esto está muy largo. Vamos a leer uno cortito. Porque ya lo leímos todos. Si gustan, con mucho gusto. Pueden ir a la lista de reproducción que les voy a poner aquí abajo para verlos. Porque, güey, la neta está fantástico este vato, güey. Guáchate, 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 guáchate. Difícilmente avanzando milímetros por año. Me hago un camino entre la roca. Desde hace milenios mis dientes se gastan y mis uñas se rompen para llegar allá. Al otro lado. A la luz y el aire libre. Ahora que mis manos sangran y mis dientes tiemblan. Inseguros. En una cavidad rajada por la sed y el polvo. Me detengo. Y contemplo mi obra. He pasado la segunda parte de mi vida rompiendo las piedras. Perforando las murallas. Taladrando las puertas. Y apartando los obstáculos que interpuse entre la luz. Y yo. Durante la primera parte de mi vida. Me gueta. Siento que me pegan en el pecho cuando me dicen. Pero bueno. Águila o sol. Sin más por el momento continuamos con la reseña. Bienvenidos. Y muchas gracias por venir. Jadeo. Viscoso aleteo. Buseo. Boceo. Clamoreo. Por el descampado. Vaya mala chaza. Esta vez te vacío la panza. Te tuerzo. Te retuerzo. Te volteo. Y te volteo. Y te bajeo. Te rompo el pico. Te refriego el hocico. Te arranco el pito. Te hundo el esterrón. Brón. Cabrón. Cabrón. Octavio Paz. Como ya comentamos. Nació el 31 de marzo de 1914. Y murió el 19 de abril de 1998. Creo que ambas en la Ciudad de México. Aquí atrás decía, ¿no? Sí. Ciudad de México. Octavio Inés Paz Lozano. Es un nombre completo. Y fue un poeta, poeta, ensayista. Y diplomático mexicano. Previo Nobel de Literatura en 1990. Y el Cervantes en 1981. Y empecemos hablando un poquito. De su personal vida personal. Nació durante la revolución. Va a acabar pronto. Rápido y sencillo. Sin más por el momento. Acuérdense que la revolución se proclamó. Se inicia en 1910. Este carnal nació en 1914. Su papá se une al ejército zapatista. De hecho, su papá también es una persona súper importante. Bueno, o sea, importante en la historia de México. Y tiene contacto con varios personajes revolucionarios interesantes. Yo creo que eso también ayuda a que se funde esta visión tan interesante que tiene Octavio del mundo. Pero ahorita vamos para allá tranquilos. Octavio Paz Lozano. Que era su padre. Era escribano y abogado. Para los que no sepan que era un escribano, güey. Antes. Hace chingal de años. La gente no sabía leer ni escribir. O sea, eso no se le enseñaba al vox populi, al grueso de la gente, a la raza. Entonces, había un selecto grupo de personas, por angas o por mangas, por suerte o no por suerte, por lo que ustedes quieran, que sí sabían. Que habían sido educados para la escritura y para la suma y la resta de objetos. Porque al final, alguien tenía que contar, ¿no? Entonces, alguien tenía que llevar el récord de las cosas. Entonces, a lo mejor han visto en alguna película o en alguna sátira. Que siempre que viene un cabrón, ¿no? Del viejo oeste. O de todas esas épocas de la época del ferrocarril. O de la revolución industrial. O como todas estas partes. Inclusive la revolución francesa. La primera, ¿no? La que está pasando ahorita. O bueno, no sé si la primera. Porque han llevado varias también. Pero bueno, que las clases de historia son otro día. Siempre ven a un hijo puta caminando atrás así con una libretita y anotando todo. Ese era el escribano. Su trabajo era ese. Escribir. Por eso se llaman escribano. ¿No? No que escribieran con el ano. Sino que su trabajo era llevar el registro de todas las cosas. Ahora, el señor Octavio Paz Solórzano. Padre de Octavio Pais. La voy a poner aquí para que se vea así. Sexy. En mi panza. Este... Era escribano y abogado. Nada más y nada menos del caudillo de la revolución. Emiliano Zapata. Tan, tan, tan. Entonces, según el ejército zapatista, su papá como escribano y abogado. O sea, además no tenía un papel chiquito en el ejército zapatista, güey. Si me entiendes. Era el escribano y abogado de Emiliano Zapata. Papacito. Su chulo. Santo. Entonces, este carnal en su infancia, este carnal en su infancia anduvo tirerín, 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 tirerín. Entre los campamentos, ¿no? Involucrados en la reforma agraria, fue diputado y además fue parte del movimiento vasconcelista. Que ese ya vino después, ¿no? Que también, si hemos estado pendientes de las lecturas, hay uno que se llama El último brindis de Don Porfirio. Y ahorita estamos leyendo la historia de la revolución mexicana. José Vasconcelos hace una aparición interesante en ambos En uno, como miembro del régimen porfirista y de la educación Y en otro, como miembro de la revolución Ya habrá que decidir de quién fue este carnal O habrá que pensarlo con más calma Pero lo que sí fue cierto, o lo que sí es cierto Pues es que el papá de Octavio, el señor Octavio Paz Pues era parte del movimiento vasconcelista Entonces esto pues, imagínate que tu papá güey Es o anda de caudillo y de abogángster Del señor revolución güey De Emiliano Zapata Y después de esto güey, de este como choque cultural O crecimiento entre el orgullo agrario y el México profundo Después te vas güey a todo lo contrario con José Vasconcelos Porque que no se nos olvide que si José Vasconcelos tenía algo en particular Era que era específicamente Huatólico Y, pero bueno Este, regresando Octavio Paz El chico, hijo O el que nos importa o del que estamos hablando Estudió en Estados Unidos Llegó en 1916 Nació en 1914 Llegó en 1916 Tenía dos añitos miñero Probablemente lo metieron al preescolar Y pues no hablaba inglés Entonces sufrió bullying Porque eso dice en su biografía güey Que fue, que es parte como de lo que lo desarrolla O desarrolla este proceso que tiene él Tan interesante de contar las cosas Que los pinches carapálidas motherfuckers güey Se burlaban de este carnal güey De Octavio Porque no hablaba inglés Y después Dos años después Se regresa a México O sea, si llegó cuando tenía dos Se regresó cuando tenía cuatro Entonces este carnal Entrequeda a ver medio masticado Y más furbado el Spanglish Y Entonces llega a México Y ahora Aquí los paisas se burlan de él Porque no hablaba español Entonces Podemos decir que tuvo una infancia difícil Complicada Que su carácter fue formado No tan voluntariamente Sino por situaciones de la vida Que lo fueron Impulsando a él A tener que buscar Otras formas de relacionarse Con la gente Una vez más Abrimos la puerta A esta discusión De que tanto O tampoco Este desarrollo personal Que surge en los niños Pues cagándose el palo Güey Molestándose entre ellos Y así Les forma Y les genera un carácter A los chavos Ante un mundo Que no es fácil No sé Seamos honestos O sea El mundo no es sencillo Ni difícil El mundo es La naturaleza no es buena ni mala La naturaleza es Güey ¿No? Pero si te quieres aferrar A hacer un Mazapán Y a proteger la estupidez Bueno Pues entonces No te quejes Que en el 2023 Este pasando lo que está pasando ¿No? Continuemos Eh Bueno Regresando al libro Este es como Un Muy poco De la vida de Octavio Paz La verdad Eh Creo que te puedo decir Confesar Eh Pues bueno Después Cuando regresa A México Bueno Perdón Tuve que hacer una ligera pausa Porque me quedé En Los primeros años de su educación Y ya no busqué más bien Mérrica Pero bueno Entonces Cuando regresa al DF Bueno cuando regresa a México En 1929 Ya estaba grandecito Por ahí de la prepa Este Vasconcelos busca la presidencia Lo cual Eh Pone a Octavio En un choque cultural ¿No? Como de lo que había crecido Pensando Contra lo que vendía Ya en ese momento Vasconcelos Como presidente Y a los 15 años Se convierte activista De una unión De la unión de estudiantes Pro obreros Y campesinos Y empieza ya Yo creo Ay wey donde dejé el libro A Brincarle a él Toda esta otra parte Que conoció con Emiliano Zapata ¿No? Eh Entra a la escuela nacional Prepa de San Ildefonso Y en 1931 Escribe La ética del artista Que básicamente es O habla sobre el obra Que pierde Toda la relación con el mundo Y en 1933 Su poemario Luna Silvestre De arrancando ya Como en la vida Eh Oficialmente Escritora ¿No? Bueno En cuanto al libro Es de la colección popular 1951 1995 Y es del fondo De cultura económica Se imprimieron 2300 ejemplares En mayo del 2016 Son 114 páginas Y por lo que estuve buscando Ahora Marzo 2023 Radiaba Entre los 60 Y los 80 pesos Dependiendo de los envíos Y de la librería Donde lo buscaras Pero entre 60 Y 80 pesitos Hubo inclusive En cual En una Que lo encontré En 50 Les dejo los links Aquí abajo Y también el pdf Como siempre Para que lo lean Ahora Es una interpretación Del amor y la belleza Alegría Tristeza Y perdón Reconciliación Encuentro Y despedida Hoy lucho a solas Con una palabra La que me pertenece A la que pertenezco Cara o cruz Águila o sol Yo creo que aquí Él empieza A mostrarnos Realmente Lo que pensaba Y decía Que el oficio Del poeta Consiste En la última instancia Aceptar el desafío De las palabras Creo que ya lo habíamos leído Utiliza la prosa poética La perfección descriptiva Narraciones breves Y Mucho Mucho Sensualidad Y erotismo Como les decía La verdad A mí me pareció Un poemario Súper interesante Me parece que Tiene Él una narrativa Muy sexy No hay otra manera De decirlo Y te hace O evoca Muchas cosas A mí me hizo pensar En muchísimas cosas Mientras leía Los diferentes poemas Además de que fue Súper agradable Leerlo Realmente fue Como un masaje cerebral ¿Sabes? No fue un libro Que me exigiera ¿No? Al contrario Era un libro Que me daba Que me entregaba No fue un libro Que Me taladrara la cabeza ¿No? O que fuera cansado Inclusive Como por ejemplo Ahora que estuvimos leyendo A Cervantes Ese si me cansó Ese si me agotó ¿No? Tenía que tomar Muchas pausas En este me di cuenta Que Que de repente Ya ¿No? O sea Hago lapsos De 15 minutos Por ejemplo Cuando grabo Para temas de calidad En el video Y en el audio Y en this shit Me daba cuenta Que llevaba 20 25 minutos Grabando Y no me había dado cuenta Si me entiendes O sea Como que me absorbía Por completo Y para todos Los que les guste La poesía Y todas esas cosas bonitas Pues este ligero poemario Está altamente recomendable La verdad A mi me gustó mucho Siento que fue como Un muy buen Paréntesis Algo interesante Algo interesante Para descansar Para variar un poco Veníamos de leer Creo que el de Saramago Que también Otro autor complicado Pero Bastante interesante Y que son completamente Diferentes Este fue como un masajito Suave Bonito a mi cráneo Me gustó mucho leerlo Altamente recomendable Y la verdad Podríamos Y podríamos hablar De Octavio Y de su obra Pero hoy Solamente estamos hablando De Águila o Sol Así que me voy a despedir Leyéndoles Otro al azar Porque no hay nada Al azar Y acuérdense siempre Que todo pasa Para que pase Lo que tenga Que pasar Así que Jardín Con niño A tientas Me adentro Pasillos Puertas que dan A un cuarto de hotel A una interjección A un páramo urbano Y entre el bostezo Y el abandono Tú Intacto verdor Sitiado De por tanta muerte Jardín revisto Esta noche Sueños insensatos Y lúcidos Geometría Y delirio Entre altas Bardas de adobe La glorieta de los pinos Ocho testigos De mi infancia Siempre de pie Sin cambiar nunca De postura De traje De silencio El montón de perduzcos De aquel pabellón Que no dejó de terminar La guerra civil Lugar amado Por la melancolía Y las lagartijas Los yerbales Con sus secretos Su molicia De verde caliente Sus bichos agazapados Y terribles La higuera Y sus consejas Los advertarios El floripondio Y sus lámparas blancas Frente al granado Candelabro De joyas rojas Ardiendo en pleno día El membrillo Y sus varas flexibles Con las que arranca Aires El ayes Al aire matinal La lujosa mancha De vino De la bugambilia Sobre el muro inmaculado Blanquísimo El sitio sagrado El lugar infame El rincón Del monólogo La orfandad De una tarde Los himnos De una mañana Los silencios Aquel día De gloria Entrevista Compartida Arriba En la espesura De las ramas Entre los claros Del cielo Y las incrucijadas De los verdes La tarde se bata Con espadas Transparentes Piso la tierra Recién llovida Los olores ásperos Las hierbas vivas El silencio Se yerga Y me interroga Pero ya avanzo Y me planto En el centro De mi memoria Aspiró largamente El aire cargado De porvenir Vienen oleadas De futuro Rumor de conquistas Descubrimientos Y estos vacíos súbitos Con los que prepara Lo desconocido Sus interrupciones Silbo entre dientes Y mi silbido En la limpidez Admirable de la hora Es un látigo alegre Que despierta alas Y echa a volar profecías Y yo Las veo partir Hacia allá Al otro lado Adonde un hombre Encorvado Escribe trabajosamente En camisa Entre pausas furiosas Estos cuantos adioses Al borde del precipicio Me gusta mucho wey Como Es Como un tipo de prosa wey Autóctona Pero criolla ¿Sabes como? O sea Si tú lees O te tomas el tiempo Que te lo recomiendo Realmente de leer La poesía Por ejemplo En esa gualcóyol Tiene como una rima Muy sutil wey O si te pones A leer como Nuestras antiguas historias Te vas dando cuenta Que la narración Y la prosa Que llevan O la línea Del viaje del héroe Y llamémosle ¿No? Todo europeo El pedo Es distinta wey Y este compa wey Mi carnal Octavio Empieza a ser como Un en medio De A Las palabras ¿No? O el contexto histórico Del México Profundo En una educación Claramente Castellana Wey Y como Pudo El Como Juntar Estas dos cosas Y empezar Y empezar En mi opinión El concepto Tan profundo Que tenemos hoy De la mexicanidad Wey La apropiación Cultural De todo Y todos Lo que se nos acercan Porque el mexicano Es como un Virus Pero de esos Virus Es buenos Un virus Nada más un virus Es Algo especial wey Porque personas Como él Nos enseñan Todos los días Que podemos Tener esta conjunción De las dos partes Que nos representan Como México Y que hoy 500 años después De mezcla Y mezcla Y mezcla Y mezcla De sangre Podemos decir Que ni somos De aquí Ni somos De allá Somos De este lugar Entonces La neta Ya me perdí Ya me distraje Ya estoy hablando De otras cosas Los invito A leer a Octavio Los invito A Tener este poemario Entre sus cosas A sacarlo de vez en cuando A leer uno al azar La neta Tiene una forma Muy bonita de escribir Tiene una forma Muy bonita de leer Y estoy seguro Que va a tener una forma Muy bonita De hacerte así En tu cabecita Muchas gracias Por venir Como siempre Esta fue Otra Pequeña reseña O mi más humilde opinión Al respecto De Águila Sol De Octavio Paz Nos vemos a la próxima Yo soy Fui Y seré Barbitas Muchas gracias por venir Y nos vemos pronto